Hasta donde hemos llegado Que a lo malo le llamamos bueno Hasta donde hemos llegado Que a lo bueno le llamamos malo Hasta donde hemos llegado Que el estar casado se ve raro Hasta donde hemos llegado Que divorciarse lo acostumbrado Hasta donde hemos llegado Que el aborto se ve natural Hasta donde hemos llegado Hombres besando ya se ve normal Hasta donde hemos llegado Que otro loco mata por mata Hasta donde hemos llegado Y hasta donde vamos a parar Hemos quitado los pies del suelo Y olvidado lo que es eterno Hemos quitado la mirada del cielo Y olvidado que Jesús es el centro Hemos quitado lo que es eterno Y olvidado lo que es eterno Hemos quitado lo que es eterno Hasta donde hemos llegado Hasta donde hemos llegado Hemos quitado lo que es eterno Hemos quitado lo que es eterno Hemos quitado lo que es eterno Hemos quitado la mirada del cielo Hemos quitado lo que es eterno Hemos quitado los pies del suelo y olvidado lo que es eterno Hemos quitado la mirada del cielo y olvidado que Jesús es el centro Hemos quitado los pies del suelo y olvidado lo que es eterno Hemos quitado la mirada del cielo y olvidado que Jesús es el centro Hasta donde hemos llegado, hasta donde hemos llegado Hasta donde hemos llegado, hasta donde vamos a parar Hasta donde hemos llegado, hasta donde hemos llegado